Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Ahorremos con Gaby. Muy buenos días, feliz martes. Pues bueno, por aquí vamos a traerles lo que es el circular adelantado para la tienda de CVS que comenzará el día 31 de octubre y estará terminando el día 6 de noviembre. Ya se nos llegó noviembre, mis chicas. Y bueno, pues hay que dar las gracias primeramente a iHerCVS.com. Bueno, recuerden que aquí en este video yo les dejo saber los cupones que vamos a estar guardando para la siguiente semana, que ofertas nos quedan muchísimo mejor. Así que bueno, pues vamos a comenzar aquí. Nos encontramos en la primera página. Y como pueden ustedes ver, tenemos algunos medicamentos de la marca de CVS para la gripa. En la oferta de gastos 30 nos regresan 10 dólares en eCRAO, el límite de la compra es de 1. Y también nuevamente la próxima semana nos indica que estaremos recibiendo pastas gratis que estarán igual nuevamente a 2 por 7.98 y nos pondrán un cupón de 7.98. No sé si se refieran al mismo de esta semana o será que nos van a poner otro, otro cupón. Este no estoy 100% segura. Voy a revisar rapidito a ver si es que este la el cupón cuando es el cuando vence el cupón de 7.98. Déjenme ver si por aquí lo tengo para mostrarles o que para mostrarles ya que este ahí no nos no nos dice si nos van a poner otro cupón. Pero bueno, en eso, en lo que yo reviso, vamos a continuar por aquí viendo los demás productos. Y como este esta semana está muchísimo mejor que realicemos la oferta de gastos 30, nos regresan 10 dólares en eCRAO, ya que como ustedes pueden ver por aquí, la siguiente semana para los productos del P&G va a estar gastos 20. Nos regresan 5 dólares en eCRAO solamente. Y pues bueno, sí, efectivamente, yo creo que nos irán a poner otro cupón porque el cupón que nos pusieron estas semanas vence el día 30 de octubre. Así que bueno, como les digo, hay que realizar mejor la oferta esta semana en esos productos, ya que quedan muchísimo mejor. La próxima semana solamente nos estarán regresando 5 dólares. Pero bueno, nos anuncia que estaremos recibiendo ya cupones de 2 dólares para los Taipos, así que es muy buena noticia por ahí. Y también cupón BOGO para los Peebreeze y estarán entrando también en la oferta y estarán con un precio de 2.99. Así que bueno, continuamos por acá en la segunda página simplemente productos en BOGO para las vitaminas de CVS. Compra una, la segunda nos queda gratis. Hay que estar al pendiente porque quizás tengamos glitch por ahí. Recuerden que cuando nos ponen esa, esa oferta a veces nos dan cupones que están haciendo glitch y nos deja, nos las deja completamente gratis. Así que vamos a ver cómo nos va este el domingo. Ya sabe que si quiere estar informada, suscríbase, active su campanita de notificaciones que los domingos bien tempranito con las ofertas con recibo en mano comprobadas para que ustedes puedan salir este ya seguras a realizar sus compras. Ok, más vitaminas por aquí que estarán en BOGO también, las de la marca Nature's Made, también de la de la marca Sundown en BOGO. Compra una, la siguiente nos queda completamente gratis. Así que hay que estar pendientes de nuestros cupones este próximo domingo. También estarán entrando las de la marca Life Better, Nature's Made. Ok, las pastillas de la marca Life, gastos 25, nos regresan 7.50 en Necraboc límite de la compra es de una. Las pastillas del Irwin a gastos 20 recibe 5 en Necraboc límite de la compra es de una. Y bueno, continuamos en la siguiente página. Por aquí oferta para estos productos de la marca Cole East, a gastos 15 regresives un Necraboc de 5 dólares, también los termómetros de la marca de CVS, a gastos 30 recibes 10 en Necraboc límite de la compra es de uno. Las vitaminas de la marca Oli, gastos 15, recibes 4 en Necraboc límite de la compra es de uno. Pastillas Holtz también comprado, recibes un dólar en Necraboc, dice que estaremos recibiendo cupones de 125 en el periódico de los domingos. Y al mismo tiempo tendrán un precio de 4.25, ok. 2 por 4.25, también los productos de la marca Alive, gastos 40, recibes 10 en Necraboc límite de la compra es de uno. Los Metamuseo, gastos 30, recibes 10 en Necraboc límite de la compra es de uno. Por aquí más productos en oferta para los productos de dolor de la marca de CVS, a gastos 30 recibes 10 dólares en un Necraboc o en una recompensa o en un ECB. Y por aquí también primer glitch, si es que tenemos cupones digitales que nos pongan el fin de semana para las bebidas del post, ya que estarán en oferta a gastos, perdón, compra 4 recibes 10 en Necraboc límite de la compra es de uno. Y al mismo tiempo estarán a 8 dólares con 29 centavos, ok. Y bueno, continuamos las Playtex, gastos 12 recibes 3 en Necraboc límite de la compra es de uno y dice que estaremos recibiendo cupones de 3 en 2. Así que si nos ponen cupón digital, recuerden que también ese cupón hace glitch por ahí, así que ya tenemos el segundo glitch. Y por acá tenemos los rastrillos Skintimate a gastos 15 recibes 5 en Necraboc límite de la compra es de uno y al mismo tiempo estarán al precio de 2 por 12. Y tendremos un cupón a enviar a la tarjeta de 5 dólares. No sé si es de 5 en 2 o solamente dice 5 dólares. Los rastrillos del Gillette desechables y Venus a compra 3 recibes 8 en Necraboc límite de la compra es de uno y al mismo tiempo tendrán un precio de 7.99. Productos femeninos de la marca, bueno, productos femeninos, no especifica cuáles, gastas 25 recibes 5 en Necraboc límite de la compra es de uno. También se recibió cupones para los productos del Crest, guárdelo para la siguiente semana ya que nos viene en oferta en esos productos. Y como pueden ustedes ver las pastas Crest y los enjuagues bucales Scope nos dice compra 2 recibes 13 en Necraboc límite de la compra es de uno y al mismo tiempo tendrán un precio de 4.99. Por aquí los chic desechables también, perdón, los chic este a los que no son desechables a gastas, compra 2 recibes 10 en Necraboc límite de la compra es de uno. Y bueno, continuamos por acá también estas, las pastas Crest estarán con el precio de 3.99 cuando compramos 3 recibimos 5 dólares en Necraboc límite de la compra es de uno también. Y por aquí los Clayrol simplemente van a estar a 2 por 15, no nos estarán regresando nada, los que sí estarán regresando serían los Garnier a Nutris y Olía. A, compra 2 recibes 4 en Necraboc límite de la compra es de uno. Por aquí los más productos entrando en la oferta de gastas 20 para productos del P&K nos regresan 5 en Necraboc y estarán entrando los Pantene a 3 por 15, los Gelang Shonder y Herbal Essence a 2 por 12. Garnier Fructis y Garnier, Garnier Whole Blends a compra 2 recibes, compra 2 recibes 3 en Necraboc límite de la compra es de uno y al mismo tiempo estarán compra a 2 por 7, perdón. Y por aquí los Tuff, compra 1, el segundo nos queda a mitad de precio, cuando compramos 2 recibimos 2 en Necraboc, ok. Los perfumes o fragancias también del precio de 19.99 o más estarán, cuando compramos 2 nos regresan 10 dólares en un Necraboc, ok. Por aquí nuevamente también las cremas del Olay, a compra 2 recibes 10 dólares en Necraboc límite de la compra es de, ¿cómo se llama? De una y tendrán un precio de 24.99, ok. Así que, pero el cupón de 10 dólares en la compra de 2 vence el día 30, así que recuerden que es mucha mejor oferta realizarla esta semana porque tenemos glitch también por ahí, ok. Ya les subí ese video, así que si no lo han visto, pues se los voy a estar dejando en la caja de descripción para que pasen a verlo y puedan aprovechar esa oferta, ok. Bueno, continuamos las usery y selectas usery, ok. Solamente dice selectas, entonces nos dice que cuando gastemos 20 nos van a estar regresando un Necraboc de 10 dólares, límite de la compra es de 1. Los desodorantes de la marca Speed Stick y Lady Speed Stick estarán comprados, recibes 12 en Necraboc límite de la compra es de 1 y al mismo tiempo tendrán un precio de 2 por 6. Garnier Facial Care comprado, recibe 5 en Necraboc límite de la compra es de 1. Por aquí lo que es a las Rimmel de la marca L'Oreal estarán a gastas, bueno, cosméticos, gastas 20 recibes 7 en Necraboc límite de la compra es de 2. Y recuerden cada que compramos 4 máscaras, la quinta es gratis, ok. Así que recuerden que hoy les compartí, esta semana les compartí muy buen especial para esa oferta. También por si gustan pasar a verla, se los voy a dejar igualmente en la caja de descripción para que vean esos videos, los de L'Oreal y los de la oferta para los L'Oreal, ok. Por aquí los Eminem estarán a 2 por 8, cuando compramos 2 recibimos 2 dólares en Necraboc límite de la compra es de 1. Nuevamente los NYX a gastas 20 recibes 10 en Necraboc límite de la compra es de 2. También selectas Kiss Lashes estarán a gastas 10 recibes 4 en Necraboc límite de la compra es de 2. Selectos a cosméticos Neutrogena, perdón, a compra 2 recibes 6 en Necraboc límite de la compra es de 1. Los chocolates de la marca Tuff a compra 2 recibes 1 dólar en Necraboc límite de la compra es de 1. Por aquí nos vienen ya ahora sí esta semana, próxima semana perdón, los sets del Wet n Wild o LA Girl que son los sets de para Holiday que estarán unos, los que tienen precio de 9.99, cuando compramos 1 recibimos 5 en Necraboc límite de la compra es de 3. Para los pequeños que tienen el precio de 4.99, cuando compramos 1 nos quedaran, nos regresan 13 en Necraboc dejándolos por 1.99, así que muy buenas ofertas para regalos ya nos llegaron mis chicas, esperemos que la máquina roja nos dé buenos cupones para cosméticos para poder aprovechar. Los chicles de la marca Tuff a compra 2 recibes 1 dólar en Necraboc límite de la compra es de 1. Las chips a joya 2 por 6 cuando compramos 2 recibimos 2 dólares en Necraboc límite de la compra es de 1. Por aquí simplemente promociones en comida, no nos estarán regresando nada y nuevamente regresa por aquí el otra vez glitch, así que a guardar cupones para las tarjetitas del Hallmark que estarán en oferta de compra 3 recibes 3 en Necraboc límite de la compra es de 1. Y este, si compra 3 recibe 3 y recuerden que nos dice que son las de 2 dólares, pero ya saben, domingo tempranito sabrán si están calificando las de 99 centavos para comprobar ese glitch, ok. Y por aquí las servilletas benditas que están por aquí desaparecidas en mi área, estarán las servilletas Skoda gastas 20 recibe 5 en Necraboc límite de la compra es de 1 y al mismo tiempo tendrán un precio de 10 dólares con 49 centavos. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Por aquí los L'Oreal, el Vive a compra 2 recibes 4 en Necraboc límite de la compra es de 1 y al mismo tiempo tendrán un precio de 2 por 8. Cosméticos del Revlon a gastas 12 recibes 4 límite de la compra es de 6. Por aquí los Coverco a compra 2 recibe 6 en Necraboc límite de la compra es de 2 también me parece. Aquí les hago un paréntesis, no estoy 100% segura, así que hay que esperar y recibiremos cupón instantáneo de la máquina roja. Los Maybelline a gastas 15 recibe 5 en Necraboc límite de la compra también se las voy a dejar pendiente porque no se alcanza a verificar muy bien. Los L'Oreal Facial Care también a gastas 30 recibes 10 en Necraboc límite de la compra es de 1. Por aquí los rastrillos Gillette y Venus a compra 2 recibe 5 en Necraboc cuando compramos 1 el segundo nos queda a mitad de precio. Más aparte estaremos recibiendo cupones a manufactureros de 3 dólares en el periódico de los domingos. Recuerden que ya llega el P&G la próxima semana así que para que busquen sus cupones. Así que bueno, pues llegamos rapidito al final de este circular adelantado. Vienen buenísimas ofertas, muchos cupones buenos para guardar ya que tendremos varios glitches. Así que bueno, ya sabe que si les gustan estos videos por favor no se le olvide suscribirse, dejar su manita arriba y sin más que decir me despido que sigan pasando un feliz día. Hasta luego.